Nelly Campobello fue una escritora que no obtuvo el reconocimiento que merecía y en este vídeo les hablaré de su novela, Cartucho, relatos de la lucha en el norte de México. Hola a todos, si todavía no me conoces, mi nombre es Rodrigo Hunda y soy una apasionada por los libros. Y como en todas las videoreseñas, vamos a primero hablar acerca de la autora. Nelly Campobello tiene poco reconocimiento aún siendo considerada la escritora de la revolución y es considerada así precisamente por Cartucho, donde hay relatos desde la perspectiva de una niña durante este suceso histórico, donde retrata la personalidad de las mujeres en esos tiempos. También fue una destacada valerina y como sabemos una gran escritora mexicana. Y lo padre de Nelly Campobello es que no solo incursionó en la escritura, sino que también fundó y dirigió la Escuela Nacional de Ballet, además del ballet de la Ciudad de México. Nelly vivió muy de cerca la revolución mexicana y es gracias a su madre que mantiene vivo el recuerdo por sus memorias y leyendas. Y gracias a que no nos han enseñado mucho acerca de esta autora, es que me animé a leer su novela. Y aquí van mis opiniones. De la revolución no sé mucho, la verdad es que no soy un experto en el tema. Y aún siendo un gran libro, esa falta de conocimiento me complicó la lectura. No obtuve el marco histórico que necesitaba, pero aún así, con lo poco que sabía, supe relacionar y entender lo que pasaba en el libro. Y es que algo que me gustó mucho de esta novela es que no se involucra en la guerra principal. No vemos al mismísimo Villa luchando contra los carrancistas. En sí, el libro se enfoca en la percepción externa, en los familiares de los villistas y en la gente de los pueblos afectados, dándonos una nueva perspectiva de todo este suceso. Conocemos a los relatos de la narradora que les digo que era una niña, a hombres que lucharon sin llegar a ser dignos de reconocimiento histórico. Hombres que al minuto de salir a la batalla fueron fusilados. Hombres que duraron mucho en batalla y murieron por un descuido. Gracias a la autora podemos recuperar y entender las voces olvidadas de este hecho histórico. Otra cosa que me gustó bastante fue que tiene un buen lenguaje narrativo y me encantó el uso de las figuras retóricas. Y es gracias a eso que los miedos, la desesperanza, ese temor que tenían las madres, las esposas, las hijas, de no volver a ver a sus parientes, se nos transmitía con una facilidad. Y aún siendo los relatos pequeñas situaciones, dejaba que la mente pudiera construir la historia completa. Sentí lástima y sentí tristeza mientras avanzaba las páginas y creo que eso impactaba mucho más porque la narradora, siendo una niña, teníamos su perspectiva infantil e inocente. Saber que la muerte estaba presente en la vida cotidiana de las personas te pegaba. Todas las microficciones que se nos presentan son independientes. Y el único común denominador es la normalización de la violencia. Lo que me puso a pensar de que no es muy diferente de lo que es hoy en día. Sí, tal vez en ese entonces era más complicado y sanguinario por falta de autoridad competente. O por el individualismo o el poder que una sola persona tenía. Que la verdad sigue sin sonar muy diferente de lo que pasa hoy en México. Y lo más triste es que en ese entonces, los niños, como lo es nuestra narradora, lo veían como algo normal. También el hecho de que sean relatos independientes me causó problema porque no llegué a conectar con ningún personaje. En todos los relatos nos presentan a alguien nuevo, a alguien diferente. Entonces por momentos la lectura se me hizo un poco lenta y tediosa. Aún así cada tramo de la historia y cada pedazo de las personalidades que conocemos son muy interesantes y te abren los ojos a cómo era en ese entonces cómo se trataba la gente. En mi opinión es un libro al que se le debe dedicar varios días para leer aún siendo bastante corto. Algo que tampoco me gustó fue que al ser escrito por una mujer me hubiera gustado mucho más ver el papel femenino. Y aunque en esta novela sí llegamos a percibir unas cuantas historias de mujeres en la revolución, siento que se enfoca más en un papel pasivo donde la mujer tenía la tarea de consolar, de curar, de cuidar, de recordar. Te recomiendo mucho este libro, pero si lo vas a leer, algo que puedes hacer para mejorar la lectura es leer un poquito en Wikipedia acerca de la revolución mexicana para que entiendas un poco más el background de este libro. Y algo que tiene esta edición es que al final trae una cronología de Nelly Campobello donde habla acerca de lo misteriosa que fue. Son como cinco páginas donde te habla año por año acerca de lo que vivió, qué aprendió, en dónde vivió. Y la verdad es que cada paso de su vida te inspira bastante porque son cosas que en su época eran muy difíciles de conseguir. Más siendo una mujer. Entonces mi opinión final de este libro es un libro que te recomiendo muchísimo. Es una autora que de verdad merecía más reconocimiento. Mi calificación final de este libro es ocho. Y es más porque tenía la expectativa de una historia lineal donde pudiera conectar con varios personajes, además de que no llegué a conocer mucho el papel femenino. Si tienes hijos o hermanos pequeños, dárselas a leer para que conozcan acerca de este evento que la verdad de otra forma no podemos adentrarnos tanto. En las clases de historia solo nos enseñan lo que hacía Villa y los carrancistas, pero con este libro realmente llegamos a comprender lo que pasaba más a fondo. Y esa fue la reseña de Cartucho de Nelly Campobello. Espero que te haya sido muy útil y que te hayas animado a leerlo. En la descripción les dejaré un link para que puedan comprarlo. Y si te animaste a comprarlo, tómalo una foto, súbele a las redes sociales y etiquétame. Estoy como arroba cartas de un lector en todos lados. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en este video. Hay que seguir haciendo que la comunidad lectora crezca. Hay que seguir inspirando a la gente. Y recuerda que cada miércoles subo contenido literario, ya sean reseñas, recomendaciones o consejos sobre el hábito lector. Nos vemos el próximo miércoles, aquí en Cartas de un Lector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!